Yo te veo sin evolución en este ébola Te miro y elevo mi cara malévola Vos lo entendés, siento que no podés avanzar Apenas un paso y ya te empezás a cansar No lo veo, no lo veo, que tu rap es lo mío, no es lo mismo Fijate hermano que a vos te dormina por dentro el egocentrismo ¿Sabés por qué te lo digo recontra corta? Porque hablás de que tenés cara de malévola Pero yo soy malevo Ferreira, ticándote el malo masoquismo Por malevo Ferreira, y seguramente eso es lo que vos querías Y siendo ahí de boca un hincha, y todos los días Al final siempre llorando por el teclas farías No lo sé, pedazo de rata, no soy boca Pero los uno a todos para poder dominar el río de la plata Fijate, y yo, para contemplarte, no tenés mis letras Y aunque intentás copiarme, vas a morirte Che, pero los tuyos son comunes Fue en tu río y son los mismos peces Pero siempre en el mismo cardumen Así solamente las derrotas sumen No restan mejor que sumen Yo no, ¿sabés por qué voy a hacer que de tu cuerpo salga la sangre? Porque está lleno de bagre, yo soy el único dorado Y yo, para decirte todo lo intercalado en este enjambre Vos querés mi miel, pero vas a quedarte pegado Vos querés hacer que yo sangre Mientras la sangre esté La familia siempre va a quedarse dentro del parque Es algo que seguramente vos todavía no casás Yo no caso ni una porque no me pinta Lo que haga alguno, algún flashero por alguno Gritando en la tribuna Y yo, que digan lo que quieran Son cosas inoportunas Dicen que todos saben Pero disocian cuando tienen que responderme una Todos rapean con tanta poca voluntad Entonces, ¿cómo voy a decirte que quiero adjuntarte? Yo no quiero vos responderte las cosas Porque después vas a ponerte a llorar Así que más vale, vamos a mostrarnos como hueso y carne Che, como hueso y carne Si vos me conoces y sabes De qué se trata Si al final, esto es voluntad Y sabes el recorrido que tienen mis zapas Rapear con amigos, lo disfruto Puto Fíjate a verlo solo Se te corre el rojo Te olvidaste de tus puntos Yo no me olvido de mis puntos Pero yo no trazo una línea Sino que lo dejo adjunto No me interesa Demasiado problema dentro de mi cabeza Para hacer una respuesta con certeza No sos el único ni la única Yo también tengo un montón de mamos mentales Y sin embargo los expando en música Para mostrarte como las ondas de sacrificio Que vuelven como ondas acústicas Che, para vos es música Pero para la gente que sabe Siempre la sonado Ahí en una forma estúpida Y no los entendés Para vos es única la música Pero no la sacás de una forma Te mato con cosas lúdicas Matame con cosas lúdicas Que esas no me ayudan Más vale me leer un libro Bueno te veo en la portada Intentando mirarme a la cara Te trabajas y te pones loca Así que más vale Deja de disociar Yo disocio Pero loco Así por las cosas que tengo No me agobio Es obvio Check Es lo que pasa con estos micrópios Yo intento dar un contenido Por eso es que me trabo ¿No entendés? Y en caso el edicto Si o si tiene que pasar uno A la cuenta de 3 2 1 Y pasa el gues